La Comisión Comunal que hay aquí, donde se les dice y se les hace un llamado a la Comisión de Seguimiento e Implementación del Acuerdo, que hagan presencia en el sitio para que le busquemos una pronta solución a eso, pero ni siquiera de eso había una respuesta, las gestiones se han hecho, las gestiones se han hecho, y si el campesinado está aquí reunido, no es porque la gente diga, es que nos oponemos a que la farsa vaya, no, en ningún momento, la gente quiere, vea, y se lo decimos fraternamente, usula, lo sabe, lo hemos conversado en la oficina, y no es de una mujer, sino de miles de mujeres, de hombres, de hijos, de ancianos que todavía deambulan buscando dónde están sus hijos, que esa Comisión de la Verdad nos diga dónde están los seres queridos, que se cumpla todo, porque si no, como lo decían compañeros, les tocará al pueblo levantarse con sus propias manos, porque hoy ya lo tenemos que nos defienda, las guerrillas se movilizan a un proceso de paz, ya hay otra guerrilla que también está empezando a dialogar y quedamos a la deriva, porque para nadie es un secreto, el pueblo se sentía confiado porque había una guerrilla que los atacaba al paramilitarismo, pero hoy en día quedamos a la deriva, por eso fue que este pueblo tocó tomar la decisión de parar la caravana, porque es la única garantía para que, la única prenda que hoy en este momento tenemos para que ese gobierno nos escuche, para que el mundo nos escuche. Pueblo y comunidad, nosotros no nos vamos a mover, porque no tenemos ya para dónde ir, entonces nosotros eso como pueblo ya lo vivimos en el año 99 cuando entramos para militares, no quedó nadie, justamente cada quien vela por su vida, esa es una de las grandes preocupaciones, el otro tema que la Organización de Tuveñevari propone es que ojalá se instale una mesa de interlocución. Vamos a correr a la protección de estas comunidades, que venga el gobierno a comprometerse y hacer cumplir lo que se ha acordado en La Habana. Bueno, el día de ayer se recibieron algunas denuncias de la comunidad donde decían, informaban de presencia de, al parecer de grupos paramilitares, que se encontraban en la región de Las Timbas, esa versión fue confirmada por el personero municipal, por el radio de Tivú y una comunidad que se dirigió a la zona, se recibieron tres denuncias en el tema. Entonces el día de hoy conversamos con la comunidad de La Gabarra en dos situaciones, una de La Gabarra donde decían todas las denuncias y las preocupaciones que tienen y después nos reunimos en el tema de Coco con una simplemente para continuar y decirle a la comunidad qué podemos activar, qué mecanismos, qué procesos, para que el gobierno nacional note una respuesta y no nos abandone que la población civil está urgida de que este proceso de paz se lleve a cabo sin la repetición, que las víctimas no vuelvan a verse involucradas en más masacres y más muertes sin nada. Entonces hemos decidido solicitar, entre medio de todos, que se active el CECIVI para que el tema de seguridad empiece a tratarse de una manera diferenciada en todas las organizaciones. Sí, pues efectivamente el día de ayer, 10 de febrero, los campesinos organizaron y solicitaron una comisión de verificación a la vereda Las Timbas, compañía de la pastoral social y la personería municipal de Tivú. Efectivamente cuando llegamos al sitio encontramos una zozobra en las comunidades sobre la presencia de algún grupo armado en la zona luego de que el Frente 33 de la FARC salió. Recibimos en compañía de Marcha Patriótica, el delegado de Derechos Humanos, se recibieron las denuncias de estas personas. Efectivamente el presidente de Junta de Acción Comunal realiza la denuncia de él como representante de la comunidad por la presunta presencia de hombres armados. Directamente se comunicó esto a la Defensoría del Pueblo para activar el mecanismo de sistema de alertas tempranas. La comunidad está muy atemorizada, no quieren que se vuelva a repetir lo que pasó en el 99 con toda la entrada de los paramilitares. Necesitan protección, protección del Estado. Hemos estado realizando las solicitudes a nuestro gobierno para generar todo este tipo de tranquilidad a la comunidad. Nos preocupa también pues algunas familias que dicen que presuntamente salieron desplazadas de la zona. Estamos verificando también la información pues para poder brindarles protección y atención. ¿El día de hoy qué se llevó a cabo? Pues se realizó un acuerdo, un acta de acuerdo para mañana salir en una comisión de verificación a otra zona que es la cooperativa Zapadana con las Naciones Unidas pero la Oficina de los Derechos Humanos, esta especialidad de Naciones Unidas de Derechos Humanos, la Alcaldía Municipal de Tibú, la Personería Municipal de Tibú, la Asociación Campesina de Catatumbo, las comunidades, también la Pastoral Social de Tibú está comprometida para ir a verificar nuevamente, pueden ser unas presuntas denuncias también de la Presidenta de Junta de la Cooperativa donde hay presencia de hombres armados también en esa zona. Vamos a verificar y luego de eso verificada la información, nuevamente se generarán todas las alertas del Gobierno Nacional para hacer efectivos estos mecanismos de protección. ¿La solicitud a la comisión, al CIVIS? Sí, la solicitud también se realizó, pues la firma del Alcalde de Tibú, la Personería Municipal de Tibú, Pastoral Social, la solicitud para hacer presencia del CIVIS acá en la zona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!